Hola chicos, hoy les traigo caja misteriosa de Pau Patrol Vamos directo a la acción, abramosla Oh esto es genial Chequen esto, miren, Marshall Marshall es bastante genial, es torpe pero muy alegre Y todos los Pau Patrol lo crees bastante, está bastante lindo, me ha gustado Marshall es muy valiente apagando incendios, siempre está ahí para ayudar al resto de sus compañeros Sky, miren que linda es, es un poco más grande que ese Marshall, está muy linda, obsérvenla Miren sus orejitas, son muy blanditas, su colita, tiene hasta su mochilita, está bastante genial con su placa en el pecho, mirenla, es bastante tierna, me ha gustado bastante Skyper la es encargada de realizar los rescates aéreos cuando se lo requiere Me ha gustado mucho, miren su carita La dejaremos acá a un lado un momento para sacar otro Este no podía hacer falta, este no podía hacer falta, Ryder, miren que lindo es Ryder es el líder de los Pau Patrol, él lo reunió a todos para crear ese gran equipo, me gusta, está bastante genial Otra skype, pero la skype héroe, wow, me gusta su traje, buena skype Miren el diseño de su traje, su característico rosado y su cinturón No tiene mochilita, pero está bastante linda Estos trajes de superhéroes son bastante geniales Corra skype Espérame ya skype, voy a sacar más peluches para... ¡Oh rayos se ha caído Ryder! Lo recogeré en un momento, miren que más hay en esta cajita Rocky Es uno de los Pau Patrol que aún me gusta porque el reciclaje es muy importante Miren con su borrita, mirenlo de cerca, está bastante bonito Me gusta también el color verde, su ropa característica Rocky no apoya mucho los rescates porque su labor más que otra cosa es reciclar Cosa que es bastante importante Así que ya saben chicos, no boten su basura al piso, busquen un basurero Y si tienen cosas que pueden ser recicladas, reciclen Miren, 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 Chase Es bastante pequeñito, pero está muy lindo Miren su colita Su trajicito de policía El papel de Chase en la serie es muy muy importante porque es el que mantiene el orden en la ciudad Y por lo que estoy viendo dentro de la cajita hay más de este tamaño Lo sacaré de a poquito Es bastante tierno, dan ganas de jugar con él Obsérvenlo porque lo dejaré al lado un momento para sacar más Y miren, miren esto Bastante tierno, mirenlo Tiene su borrito, su ropita roja Dan ganas de jugar con ellos Me gusta cuando son pequeñitos porque son muy muy tiernos Lo dejaré aquí al lado un momento para sacar otros pequeñines Ravel Ravel es el más pequeño de la serie Es el cachorro más joven del grupo Ravel es bastante glotón Igual muy dormilón Miren, son todos del mismo porte, pequeñines Lo dejaré aquí para sacar otro más pequeñito aquí, acabo de ver Un Rocky chiquitito Miren, 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 miren que lindo es Parecen padre hijo, están geniales Muy muy bonitos todos Los dejaré aquí un momento para que puedan observarlo de mejor manera Miren que chiquitito Una pequeña Skype Esta caja tuvo muchas Skype Oh, tiene un parche curita Debe haber tenido una herida Pobrecilla Pero con ese parche curita se va a sanar Observe la comparación de porte Es bastante pequeña Parece madre e hija Me gusta como los chiquititos se ven al lado de los grandes Se ven bastante tiernos La dejaremos aquí un momento Oh rayos, se ha caído Marshall Lo recogeré Lo recogeré Esperen un momento Y recoger a Ryder que se nos cayó delante Listo, recogido Quédate aquí Ryder, no te vuelvas a caer Observen esto Es muy lindo, miren sus ojitos Brillantes Entonces Es un Marshall Kawaii Me gusta esta edición de peluches Con sus ojitos grandes Y cuerpo pequeño Eso hace que se vean aún más tiernos Pero no es el único Skype también está en esta edición Besito de nariz Besito de nariz Creo que Chase igual quiere un besito de nariz Ahora sí, todo muy bien Me gusta esta edición Kawaii, es genial Van ganas de jugar con ellos Y el último es Otra Skype Mirenla Está bastante bonita Hay muchas Skype en esta caja Observen Una, dos, tres, cuatro Y cinco Todas de diferente forma y tamaño Wow Esta caja se debió llamar caja misteriosa de Skype parece Nos dejaremos acá un momento Miren, había notado que tenía sus lentes también Y su pequeña colita Bueno chicos Esta ha sido la caja misteriosa de los Paw Patrol Suscríbanse Y denle like al video Para más contenido como este Y más cajas misteriosas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!